La Llave del Cielo Mateo 16, 19 Jesús nos dio las llaves del cielo para atar el mal y desatar el bien. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19 El Señor nos ha dado el poder, nos ha dado las llaves para nosotros poder atar o desatar todo lo que hagamos. Siempre es necesario entender qué es lo que debemos hacer para poder atar y desatar las cosas en nuestro ámbito espiritual. Dice, remueva el mal. Encuentre un versículo concerniente a lo que usted quiere remover. En lo que usted quiere remover en su vida. Si usted es una persona triste, una persona deprimida, una persona con mucho rencor, resentimiento, dolor, ira, desconfianza. Usted tiene que buscar un versículo en la Biblia para que usted pueda, a través de la declaración de la palabra, usted pueda sentirse lleno del Espíritu Santo y remover aquello que usted quiere atar en su vida. Dice, usted primero debe atar al hombre fuerte, que es el espíritu que tiene atado a la persona por quien está orando. Orando. El hombre fuerte es todo aquello que nos ata al mal, que nos ata al pecado. Es remover ese espíritu de pecado que usted tiene en su vida. Puede ser en usted misma o puede ser en alguna otra persona, que puede ser su esposo o algún familiar. Usted puede atar a ese hombre fuerte, a ese espíritu de maldad que está esclavizando su vida. Tanto la suya como la de su esposo. Busque un versículo que pueda orar. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte a menos que primero lo ate. Así dice Marcos 3.27. Usted tiene que atar todos aquellos espíritus. Porque recuerden que el pecado viene desde nuestra mente. Viene cuando se aniden pensamientos de pecado dentro de nuestra mente. Después llegan a su corazón para hacerse cabida y enraizarse. Y después terminan en una acción de pecado. Puede ser un adulterio, puede ser mentiras, puede ser pornografía, puede ser drogadicción, puede ser pecados sexuales, pueden ser muchas clases de pecado. Así que todo comienza en nuestra mente. Por eso tenemos que atar al hombre fuerte, todos aquellos espíritus. Porque recuerden que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus demoníacos en las regiones celestes que quieren venir a tomarnos. Dice, reemplace el mal con el bien. Es muy importante. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Lucas 11.24.26. Hay muchas ocasiones en las que oramos y estamos en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Ayunamos y buscamos el rostro de Dios y nos sentimos plenas, nos sentimos libres. Pero al mismo tiempo, cuando usted ha ayunado, cuando usted está orando, cuando usted se llena de amor, usted tiene que cubrir su corazón. Tiene que reemplazar ese mal que salió, aquellas faltas de perdón que usted tenía en su corazón. Si usted decidió perdonar en su corazón, usted tiene que reemplazarlo con algo bueno. Por ejemplo, si mi esposo me fue infiel, hoy yo sé y conozco que todos estos pecados vinieron por tener puertas abiertas para el enemigo. Pero hoy yo creo que mi esposo es un buen hombre. Hoy yo creo que mi esposo es un hombre de Dios. Hoy yo creo que Dios lo va a transformar. Hoy yo creo que mi esposo va a dejar todo eso atrás. Yo lo cubro. Tiene que usted cubrir su corazón. Tiene que sacar eso negativo de su vida y de la vida de su esposo y llenarlo de cosas de bien. Dice, reemplace el mal con el bien. Así mismo, cuando usted ayune, tiene que día a día alejarse de todo aquello que lo lleva al mal. De discusiones, de contiendas, de chisme. Cuando la gente quiere venir a contarle de su esposo todo lo que está haciendo, todo lo que lo ven, usted tiene que dar un par. Cubra su corazón y decirle, no, yo no quiero escuchar absolutamente nada. Mil disculpas, pero yo le creo a Dios. Usted no dé pie ni dé oídos aquello que usted la va a llenar de maldad. Porque cuando usted ha sido renovada, pero usted no quiere llenar su corazón de cosas positivas a favor suyo o a favor de su esposo, vendrán muchas más cosas negativas y será peor. Por eso muchas personas dicen, ayuné y realmente fue tan difícil y después de ayunar me sentí plena, pero en la semana siguiente todo fue peor. ¿Por qué? Porque usted ayunó, pero no siguió llenándose de la palabra del Señor, no siguió alabando, no siguió orando día a día con su Padre Celestial, no siguió leyendo la palabra de Dios, no siguió canalizando todos esos pensamientos negativos que usted tiene día a día cuando su esposo la trata mal, recuerde que usted tiene que pagar bien por mal. Si usted no reemplaza eso, si usted no lo hace, las cosas van a ser peores. Mucha gente me dice, yo estoy orando, pero siento que todo está peor, todo está de cabeza. Usted tiene que tener fortaleza para entender que esa es la prueba que usted tiene que ganar, la prueba de la verdad, la prueba de alejarte de la duda. Por eso tiene que reemplazar las mentiras del enemigo con la verdad del Evangelio. Es importante que usted lea la palabra y usted reemplace todas esas dudas con la verdad del Evangelio. Tiene que comenzar a llenarse de lo que Dios tiene para usted, de dejarse de creer en los demás, de decir que su matrimonio está destruido, que su matrimonio no tiene nada más que hacer, que usted no tiene ninguna otra salida, que el divorcio es la salida. Pues no, usted llénese de la palabra de Dios, llénese de lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio, sobre las esposas, sobre los esposos, sobre que Él aborrece el divorcio. Llénese de todo eso. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Efesios 6.10. El gran poder del Señor es aquel que te da a través de la lectura de su palabra y de creerle. Es importante que usted comience a leer salmos y proverbios. Salmos y proverbios son escritos que fueron dichos, que fueron escritos de parte de Dios para que usted sepa cómo caminar en su vida diaria. Si usted quiere saber cómo hablar, cómo comportarse, cómo evitar conversaciones insanas, cómo hacer muchas cosas en su vida diaria, lea los salmos y los proverbios. Lea los juntos. Esa es la mejor manera de poder entender cómo Dios quiere que usted actúe en el día a día. Dice, reemplace el clamor a otras personas con el clamor a Él. Deje de hablar con los demás de sus cosas. Deje de hablar y contarle a todo el mundo de lo que está sucediendo. Comience a hablar con Dios. Comience a entregarle su día a día a Dios. Él quiere escucharla. Él quiere saber qué es lo que usted necesita. La palabra dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Mateo 7, 7. Es importante que usted aprenda lo que es la armadura de Dios. Que usted tiene que aprender qué es lo que Dios, cómo Dios le ha dado, le ha equipado para que usted esté ceñida con la armadura y poder pelear esta batalla. Si usted quiere atar al hombre fuerte, si usted quiere saber qué es lo que tiene que atar y también qué es lo que tiene que desatar en el ámbito espiritual para que eso se vea reflejado en el ámbito natural, usted tiene que aprender a ceñirse la armadura. Y la armadura es obedecer, la armadura es llenarnos de la palabra de Dios, de tener una fe. Recuerda que la fe viene del oír y es del oír la palabra de Dios, de estar llenas del Espíritu Santo para entender que esta lucha no es contra carne ni sangre. Cuando usted se pone y se mantiene firme y se ciñe la armadura, todos los días usted va a poder resistir, porque ahí la palabra dice resistir al enemigo y él huirá. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestados que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 6, 12, 13. Usted debe resistir el miedo que causa que huya o se rinda. Manténgase firme y habiendo hecho todo, continúe manteniéndose. Salmo 37. Es una buena acción para orar cuando esté plagada de miedo. El Salmo 37 es un Salmo en el que usted debe leerlo. Apréndaselo cuando usted sienta temor, cuando usted sienta miedo, cuando usted sienta que está todo perdido. Lea el Salmo 27. Manténgase firme y póngase la armadura de Dios. La armadura la va a equipar para que usted no caiga en las provocaciones, no caiga en las mentiras del enemigo para que su fe se mantenga, se mantenga inalterable. Recuerde que Dios quiere que usted pelee su batalla y Él le da, le da lo que usted necesita. Dice manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6.14 La gente habla de dar pasos de fe. Puede ser mejor detenerse y solo mantenerse firme. Puede que sea la diferencia entre confiar en Dios y tentar a Dios. Usted tiene que mantenerse en la verdad, porque la verdad la hará libre. La verdad fortalecerá su fe y la verdad está en la palabra de Dios. Su justicia. Protegidos con las corazas de justicia. Efesios 6.14 Dios está hablando de la justicia de Él, de la justicia de nuestro Padre Celestial, no de la Suya. Él nos dice en su palabra que nuestra justicia no es sino trapos de inmundicia. Debemos buscar la justicia divina, la que viene directamente de Dios. La palabra dice, la venganza es mía, dice el Señor. Así que usted tiene que buscar la justicia divina y por esa justicia que está escrita en la palabra, es la que usted debe revestirse en su armadura. También camina en paz y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. Mateo 6.15 La palabra de Dios no está hecha para contender, sino para enviar mensajes de paz y de amor. Recuerde que Dios nos da a través de su amor esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos proclamar el Evangelio de la paz. Dice, usted puede reclamar la promesa en Mateo, dichosos los que trabajan por la paz. Mateo 5.9 El escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6.16 El escudo de la fe hace que las cosas que no se vean se den. Las cosas que usted espera se den. La fe es la certeza de lo que espera y la condición de lo que no se ve. Así que ármese del escudo de la fe porque a pesar de que en su ambiente natural las cosas están de cabeza, en el ambiente sobrenatural, con esa fe con la que usted pelea, pelea a través de la oración, a través de creerle a Dios, a través de leer la lectura de la palabra, usted está ganando la batalla. Si hoy en su ámbito natural usted no ve ningún cambio, téngalo por seguro que en ese ámbito sobrenatural donde se mueven los ángeles, donde se mueve Dios con su espada de justicia, Él está haciendo las cosas, está cambiando. Y debe también ceñirse el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación, Efesios 6.17 Usted debe ser salvo, usted debe ser uno de sus hijos para realmente ganar una batalla espiritual. Ser salvo implica que usted ha creído que Jesús vino a este mundo y murió en una cruz y derramó su sangre para que usted y yo seamos libres y seamos salvos y seamos sanos y podamos acceder al trono de la gracia porque por gracia somos salvos. Así que usted debe entender lo que es la salvación en su vida para que usted pueda, pueda luchar esta batalla que no es en un ámbito natural sino es un ámbito espiritual. La espada del Espíritu, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6.17 Usted debe estar ceñido con la espada y tener esa espada en todo momento. No queremos ser entendidos ni teólogos de la palabra pero sí tenemos que ser hacedores de esa palabra. Tenemos que no solamente tenerla en nuestras manos sino llevarlas en nuestro corazón y caminar a través de esa palabra. Es muy difícil cuando vivimos en un mundo lleno de envidias, de engaños, de mentiras, de resentimiento, de dolor pero eso nos manda el Señor a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de manifestarnos. Esa forma de pagar, sino de amar a nuestros enemigos así como la Escritura nos dice y mantenernos en todo tiempo con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ore en todo tiempo. La oración debe ser a tiempo y fuera de tiempo. Debemos mantenernos siempre alertas, debemos mantenernos siempre gozosos, siempre alabando al Señor en medio de cualquier circunstancia porque al alabar usted a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las cosas que usted no ve, el enemigo se desenfoca, él no entiende. Es como Job, en medio de todo lo que Dios le quitó, él nunca dejó de alabar a su Señor porque él sabía que todo lo que estaba sucediendo era por un propósito santo y él aceptó ese propósito, aceptó todas las cosas que sucedieron, todas las enfermedades, todas las cosas que Dios le quitó, pero al final cuando él aceptó y él luchó, Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Por eso tenemos que mantenernos alertas, orando, sin tener temor y más bien confiando en lo que Dios puede hacer en su vida si usted le cree. Conocer la palabra de Dios y entender que todo lo que está escrito en la palabra, usted lo debe hacer realidad en su vida, para que usted pueda ser también el que proclame su palabra, deleitarse en ella cada día, memorizarla y meditarla. Que usted siempre tenga un versículo en su boca para poder dárselo a alguien más cuando así lo necesite. Dios nos ama, nos ama demasiado y necesita que usted esté totalmente entregado lo que Él quiere para usted para poder entregarnos esas llaves del cielo y de manera que podamos luchar esa guerra espiritual que para muchos es complicado, también nos merece temor o miedo, pero si estamos de la mano del Señor, Él nos va a dar la victoria. Recuerde que cuando estamos con el Señor, cuando estamos en un grupo de creyentes, en un grupo de hacedores de la palabra, el Señor escucha nuestra oración. Pídale que sea usted que levante a más mujeres o que se junten más mujeres para que puedan levantar una guerra espiritual verdadera de la mano de Dios, para que le dé un grupo y compañeras de apoyo para que ustedes puedan seguir luchando en oración, seguir luchando en acuerdos de amor, para poder con lazos de amor, poder guiar a aquellos esposos que se encuentran perdidos, esos lazos de amor, esos lazos de amor con los que Dios quiere ir trayendo de nuevo a nuestros esposos a la presencia de Dios. No se rinda de orar, más bien aumente su fe día a día, a pesar de cualquier cosa que esté pasando en su vida. Usted debe seguir aumentando su fe. Así que consígase a mujeres de oración, consígase a mujeres con las cuales usted pueda orar y pueda tener un tiempo de oración también y de ayuno, para que usted pueda luchar así como lo hicieron las mujeres de la Biblia, como fue Esther cuando pidió el favor a su esposo el rey, ayunó tres días y ella pudo tener una respuesta favorable. El Señor escuchó sus oraciones y así como a nosotras también Dios va a escuchar nuestras oraciones. El Señor quiere hacer un cambio en su vida, sino que tiene que usted también tener un compromiso de seguir orando por su esposo. Así que Dios quiere que usted esté aquí para su esposo, que usted esté aquí para seguir comprometiéndose a orar por su familia, a orar por su esposo, por su matrimonio y no darle pie al enemigo. Recuerde que su esposo no es el enemigo, su esposo es aquella persona que usted va a rescatar de las garras del enemigo, porque su esposo está secuestrado por las garras del enemigo. Así que usted hoy tiene que luchar por él. Las llaves del cielo han sido dadas en sus manos. Usted úselas de la manera correcta. Asíñase la armadura de Dios y comience a luchar por su familia. Les agradezco este tiempo. Un abrazo gigante y que Dios las bendiga.